¡Hola! ¿Qué tal, Rete A3? Estamos acá en la última semana de Fortuna, para que Ricardo y el elenco nos cuente de qué va a ser el verano 2012. Sabemos que tienen dos obras a estrenar 2012 en Mar del Plata. Quiero que nos cuenten algo, Ricardo nos va a estar contando y todo su gran elenco próximamente nos va a contar. Le dejo acá, Rete A3. Estamos acá con un gran personaje hoy, el señor Ricardo Fork nos va a contar cómo es terminar esta Fortuna 2 y qué va a comenzar el verano 2012. Mírenlo, por favor. Hola, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, contanos qué fue este proyecto de hacer, Fortuna 1, Fortuna 2, terminar ahora y volver a empezar el que viene. Contanos primero con la hora, el Fortuna 2. Bueno, con Fortuna, la revista musical, fue una producción enorme, que realmente ya terminamos este fin de semana. Yo me tengo que operar el martes, en 20 me tengo que operar la columna, de nuevo. Así que por eso decidí cortar la hora para tener todo el tiempo de recuperación para estar en diciembre ya en las tablas en Mar del Plata. Entonces vamos a hacer dos comedias. Es una cosa novedosa porque vamos a hacer, en vez de hacer dos funciones de la misma comedia... Es como un hilo, ¿no? Va a ser una comedia y una comedia dramática. Entonces va a estar relacionada las dos y la historia es muy graciosa. Entonces la gente va a poder ver o una y después la otra o la segunda y si quieren saber cómo empezó todo va a ver la primera. Pero dado en función es el mismo día. Está bonito. Así que con Omar Calique, Joaquín Martínez, Cristina Alveró, estamos hablando con mucha gente. De todo el nivel de Valle, tal vez. Adrián Salgueiro, por supuesto. Etel ya no dijo, se va a tomar descanso, dijo. Etel, sí. Va a descansar, es como 2012, verano. Sí, sí. Soy grande, me dice. Seguimos de trabajar. Es un trabajo magnífico. Acá Etel fue realmente maravilloso lo que hizo. Así que estamos felices. También estamos felices. Bueno Ricardo, increíble, espero verte en el 2012, vamos a ir a hacer un momentito ahí. Vamos a estar en Mar del Plata. ¿Qué teatro? En Tío Curcio, un año pasado. Estoy remodelando todo para hacer estas dos comedias, así que va a estar genial. No tengo que cantar, por eso. Sí. Pero bien, actuando. Yo siempre te vi cantando lo que habíamos nosotros, bailando, pero actuando nunca te había visto. Increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Te hiperfusionaste, estuviste con algunos directores. Estudié teatro un tiempo, hace muchos años. Nada. Natural. Y pensando a futuro, ¿te gustaría hacer cine, teatro, tele? Porque teatro ya lo fuiste, musicales y te habrá bien la comida. Me falta hacer cine, ya me habían propuesto hacer una película, así que me encantaría hacer cine. Y quería hacer otra obra acá en Buenos Aires, no sé con quién todavía, estamos hablando con gente muy importante. Vamos a hablar con qué artistas, Carmen, Moria, no sé, alguien. Bien, me gustó eso. Sería bueno. Pero, ¿más revista o también una revista comedia? Siempre en el... Una revista, revista. Eso no, porque hubo algo, pero no hubo una revista, o sea. Esto fue una revista musical, es un nuevo, para mí es un nuevo género, porque es una comedia musical con cuadro de revista. Y yo creo que ninguna revista que hay en Caso Corrientes tiene las plumas y el desfile que tiene acá. La mitad chica, los papulos, fue increíble probablemente. Están todos geniales. Todos cantan, todas actúan. Todos hacen todo y aparte yo les doy el lugar para que lo hagan. Les doy el lugar acá, para mí yo no tengo bailarines y actores, tengo artistas arriba del escenario. Bueno, Ricardo, te agradecemos por esta nota. Este atal te agradece. Vamos a tener que ir en el 2012 en las tablas de Mano Plata haciendo una nota, un par, lo que sea. Y te deseamos lo mejor, que el domingo termine la Fortuna excelente y para que la venganza no sé. Gracias, chicos. Chao, chao. Salida de lo que ese fue el fin de Fortuna hoy día miércoles. Estamos acá con Omar Calique, un genio, un genio totalmente. Entonces, ¿estamos muy contento? Estoy contento con los subos. Supremes subos. Vamos a quedar subos. También estamos con los Ases, con Bocato de Cardenale y Robicuzzi. Estoy contentísimo con el espectáculo que hicimos este año con Ivana Rossi, el espectáculo de Valeria Ambrosio, porque tuvimos como diez nominaciones entre los Ases y los Subos. Así que, un espectáculo que es a pulmón, que se hizo ahí, con mucha garra, haya tenido el reconocimiento. Después, si lo ganamos o no lo ganamos, no importa. Lo lindo es que alguien se haya fijado y decir, ah, mira, esto vale la pena. Nominado ya es un ganar también, yo considero, ¿no? Sí, 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 obviamente. ¿Monedicto de Fortuna cómo fue? ¿Ya terminás o seguís el año que viene? Porque vienen las comedias ahora. Sí, el año que viene, las comedias musicales. No, yo me voy el verano a Mar del Plata con una... ¿puedo decir? Primicia, puede ser Primicia Teatral, vamos a decir. Creo, me dijeron que... No, hay otro proyecto con Ricardo. Sí, con eso, dos comedias no musicales, sino comedias. Exactamente, ya sabías todo. Sí, yo, la tarde. Me voy a Mar del Plata con eso. Y estoy preparando un proyecto personal el año que viene. Una obra que me ofreció dirigir Liagelin, una obra francesa, una obra musical. Bien. Con cuatro compañeros, con Roberto Peloni, con Esteban Masturini, creo que Diego Mariani. Y, bueno, contento. Bien, contento con eso. Bueno, les deseamos lo mejor para los que no subo. Dale. Gracias por esta noticia. No, gracias a ustedes. De Teatral con Omar Galín. Nos vemos. Estamos acá con Ethel Rojo, una figura nacional e internacional, que nos va a contar el proceso de que fue Fortuna, porque ya esta semana termina y además queremos que nos cuentes qué va a hacer después de esta temporada que se termina. Después que se termine voy a descansar. Descansar por un tiempo, a vacaciones. Claro, lo que pasa es que vengo ya con seis meses haciendo tres meses Mar del Plata, más cuatro meses aquí. Muy bien. Para mi edad está bien. Muy bien. Una vacaciones. Contanos cómo fue el proceso. Te encantó. Veo que muchos pliegues. Estás hermosa, además. Muchas gracias. Contanos cómo fue ingresar al mundo de Fortuna, de Forte. Bueno, nada. Me llamó. Ricardo me llamó por teléfono, me dijo si quería trabajar. Me explicó qué era lo que tenía que hacer. Bueno, me gustó la idea y... Y esa solución es tan fácil. Esa solución es fácil. Sí, totalmente. ¿Los mensajes? ¿Cómo fue? Todo muy bien, bárbaro. Lo pasamos muy bien en Mar del Plata y lo estamos pasando muy bien aquí. Extrañando ya un poco que se termine la temporada, pero bueno. Pues bueno. Y entonces 2012 vamos a descansar. No, no. Por el momento sí. En el verano definitivamente sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, Ethel te dejó para que vayas a comer porque ya terminamos una función increíble. Ethel se lució, obviamente. Te agradezco por esta nota. Sos una maravillosa estrella. Muchas gracias. Mi familia te adora. Gracias. Te deseamos lo mejor para el 2012. Descansa y te queremos de vuelta. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, estamos acá con Félix, que se ilusió en laboralmente un personaje muy cómico. ¿Cómo fue crear este escenario, Félix? Mirá, sinceramente lo creé en tres días, aunque no lo creas porque Ricardo me llamó hace dos meses para que termine estos meses de Calle Corrientes y lo preparé en tres días y lo preparé con Marcelo Cosentino. Preparamos un inspector que esté muy loco con muchos tics, muchas cosas. Está muy quemado. Además, muy bien creado. Realmente, yo dije, Félix, ¿cómo lo ves? Oh, Ford. Dijimos que una estructura va a ser más del galán o algo así, pero no, nada que ver. Estás un personaje de traje. Eso es lo que quiero romper todo el tiempo eso. Genial. Yo soy el Antiga, ponele texto que siempre vienen y me dicen, che, porque papel de galán. No, no, quiero papel de galán. Quiero hacer quilombo, quiero lucirme, quiero... Te le demostró lo que vas a hacer. ¿Entendés? Y porque haciéndote lindo arriba del... No, no, no sé. No lo digo. Eso, para una tira, lo dejamos un rato. Galancito, pero para el teatro. De arriba del teatro me gusta conectarme con un personaje que tenga onda, no con algo tan básico como sería ser de galán. ¿Vos habías estudiado? Sí, sí, estudié. Estudié, estudié. La verdad que estudié en Mar del Plata, estudié con un profesor, Martín García, que me ayudó mucho. Después estudié Género Clown con Claudio Martínez Bell, que es... No te puedo explicarlo, que me ayudó Claudio con el cuerpo. Viste que me... Sí, sí, sí. No sabés lo que me ayudó. Las voces, todo. Todo. Me ayudó muchísimo y Marcelo Cosentino ya fue obviamente que es un gran director y siempre me tiene en cuenta para todos. ¿Y si nos querés contar algo de 2012, tenés algo para hacer? ¿Teatro? No, sinceramente, teatro no tengo nada para hacer. En tele hay un par de cosas y estoy evaluando a ver qué puedo hacer que tenga, que esté bueno para mí, que a mí me sirva. Lo de teatro, no... No, a mí me encanta el teatro. Tiene una magia que no tiene nada. Pero la realidad es que hace rato que quiero hacer ficción. Ok. Hace rato, ponele, hace dos meses me puse las pilas y hablé con gente y me parece que está todo muy bien porque les interesa hacer ficción conmigo, así que estoy contento. Ojalá se dé. Bueno, genial. Con el jalace. Vamos a dejar que recién termina la función. Gracias. La tele función se termina esta semana pero bueno, lo vamos a seguir viendo. Obvio, ojalá. Chau. Chau.